Hola, esto es En Corto con Ulises Torres. Mi primer recuerdo de fútbol es mi papá llevándome a entrenar. Mi apodo es Tribilín. Simplemente un día un compañero me dijo y se quedó. Si no fuera futbolista me gustaría ser criminalista. Mi película favorita es En Busca de la Felicidad. El emoji que me describiría es cerrando el ojo y sacando la lengua. Si yo fuera música me gustaría tocar en la arrolladora Banda de Limón. Mi canción favorita es la de Despacito. Pero tú cantas lo de inglés. No, es que no me... No, mejor la canto así a capela. Tengo que... No, pero antes... Despacito vamos a hacerle en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ahí bendito. Ya. No, pero antes... No. 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 No.